Sub, 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 eh Síganos espanten, sígane bailando Somos grafiteros que ya venimos llegando Síganos espanten, sígane bailando Somos grafiteros que ya venimos llegando Sangre por sangre en la ley Pintamos los grafitis con el ritmo tropical No queremos que hasta cuya tú te quedes sin bailar Pintamos los rapitis con el ritmo tropical No queremos que esta cumbia tú te quede sin bailar Super T es la ley, te lo tienes que aprender Super T es la ley, te lo tienes que aprender No somos vagos ni somos marihuanos Somos artistas de la calle y del arte urbano No somos vagos ni somos marihuanos Somos artistas de la calle y del arte urbano Todos los de la chapa nos quieren agandallar Porque pintamos rutas con el arte popular Somos muchos chavos graviteros de verdad Pintamos de colores las calles de la ciudad Yeah Super T, su, super T Todo listo y preparado Todo mundo en la pantalla de video S-sup-sup-súpe Síganos, espanten, síganle bailando Somos graviteros que ya venimos llegando Síganos, espanten, síganle bailando Somos graviteros que ya venimos llegando Sangre por sangre en la ley Oe, 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 oe Pintamos los graffitis con el ritmo tropical No queremos que hasta cuya tú te quedes sin bailar Pintamos los graffitis con el ritmo tropical No queremos que hasta cuya tú te quedes sin bailar Super T es la ley, te lo tienes que aprender Super T es la ley, te lo tienes que aprender No somos vagos ni somos marihuanos Somos artistas de la calle y del arte urbano No somos vagos ni somos marihuanos Somos artistas de la calle y del arte urbano Pau, 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 pau Todos los de la chata nos quieren agantallar Porque pintamos rocas con el arte popular Somos muchos chavos graffiteros de verdad Pintamos de colores las calles de la ciudad Graffiteros por el mundo Cumbiamberos seguiremos Cumbiamberos seguiremos